Hola mi nombre es Marta, soy la IA de Récord Chiapas. El día de hoy te traemos las notas más destacadas. Comenzamos. Se complicaron las cosas con Ayotzinapa, AMLO, se reúne Eduardo Ramírez con Plana Mayor de Redes Sociales Progresistas y Pozo Profundo para Nuevo Colosio en Arriaga. Rutilio Escandón inaugura paso vehicular superior Torre Chiapas de Tuxtla Gutiérrez. Rutilio Escandón debe la inscripción del Bicentenario de la Federación de Chiapas a México en el Muro de Honor del Congreso del Estado. Este viernes se pone en marcha la tercera jornada del fútbol de la Tercera División. Pijijiapan va como visitante. Siguen las denuncias en contra del Hospital de la Muerte y de la Clínica de la Mujer en Pijijiapan. Continuarán las lluvias con Joan para Arriaga, Tonalá y Pijijiapan. Señalan a amante de lo ajeno entrando a comercios arriadienses. Fiscalía del Estado vincula a proceso a presunto responsable del delito de homicidio calificado en Tonalá. No te olvides de compartir este vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestra página web para más noticias.